Clive Free vs. Klaaah Yo traigo respuestas, ok las manos ahora dando vueltas No sabe donde se encuentra, lo hago comer tierra y se siente un nene de vuelta Hijo de mil puta, rapeo porque creo, yo tengo los pies en el suelo, mente en el cielo Si yo digo hip, ustedes dicen hop, dicen hip, al pollo lo mando a vuelo La gente grita hip hop, yo tengo gente que lo grita a buenos tipos Hijo de puta por algo tengo la corona, hip hop, solo grito en persona Yo te gano ahora negro si te desintegro, a la hora que yo rimo guau yo te rompo el cerebro No me puede ganar este negro, tiene la corona y se la saco porque el poder es del pueblo Me rompe el cerebro, lo celebro, si eres grosso entre mis perros Tenebroso lo que cuento, vos sos grosso, un invento, un mocoso, yo te represento Desde que entro ves mi fe, es mi neve, vos querés con cada dos ritmos que te clavaron Vos ves mi fe, es mi es, y lo que te sacamos no veo gel Soy papadoc, vos no llegas a Eminem Yo no soy Eminem, soy una eminencia, my friend Quiero un premio Gardel, el que me pare alguien Yo soy la lasaña, vos el gato Garfield ¿Qué me dice este? Le pego en zapatillas Guacho borrimas, pero no sos de la villa Yo te lo dejo ya de cuclillas, sos Eminem Te doy una patada para ocho millas Ey, yo no te entiendo, vengo a mostrarte como me enciendo Habla de la villa, del pasillo, que eres pasillo Te recomiendo salir corriendo ¡Bien! ¡Por Río, Río, aquí nos vamos!